Bien, niños. Es el Año Nuevo Chino. Y para celebrar, lanzaremos faroles al cielo sobre Pontipandi. ¿Faroles al cielo? ¿Qué es eso? Son faroles de papel, Norman, pero tienen una vela adentro. Enciendes la vela, el aire en el farol se calienta y... El farol flota hacia el cielo. ¿Faroles? ¿Velas? ¿En el cielo? ¡Increíble! ¿Es seguro? ¿Y si las faroles se incendian? Los faroles son seguros, James. Solo si se usan como debe ser. Pero descuiden, su maestra estará ahí para vigilarlos. Gracias, Sam. Un adulto encenderá sus faroles y verá que floten como debe ser. Hoy no hay mucho viento, así que todo debe salir bien. Vengan, busquemos nuestros faroles. ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Será muy divertido! Estaré en la estación de trenes si me necesitan.